Volar, una experiencia verdaderamente extraordinaria, fascinante. Una historia que se remonta al momento mismo en que el hombre, por primera vez, se admiró ante el paso de una bandada de aves. Un deseo que emergió en ese instante sublime y que finalmente logró conquistar gracias a su ingenio, a su pasión por escudriñar, por aprender, por crear. Capifly, una nueva forma de remontarse, de surcar los cielos, de entender y experimentar la magia de volar. Madeline Vargas, con más de 13 años como experiencia en tripulante de cabina. Madeline, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bienvenida al aire con Capifly. Gracias a usted por la invitación. Con todo gusto. Nos gustaría que nos expliques por qué tomas la decisión de hacerte tripulante de cabina. Yo empecé desde los 17 años a estudiar aviación. En ese momento ya no podía seguir estudiando la carrera completa, pero me salió la oportunidad, después de terminar la universidad, de entrar a una aerolínea en esa época. Y logré entrar y duré 13 años ahí. Me encantó lo que es el ambiente aeronáutico. En realidad me gusta desde que estaba muy pequeñita. Y me dediqué a estudiar solamente cosas relacionadas a la aeronáutica en sí, a la dirección, a la gestión, operaciones, a todas esas cosas. Excelente, Madeline. En el principio del programa, antes de presentarte, estabas haciendo las instrucciones que se dan a los pasajeros a bordo de una aeronave. Y comentábamos fuera de cámaras que estas instrucciones normalmente los pasajeros, algunos pasajeros, no les ponen atención. Podríamos decir que es una parte fundamental que debe de saber el pasajero por si en algún momento hay alguna emergencia. Completamente. De hecho, en todos los aviones y en todos los asientos está la información para en caso de emergencia completamente clara. Lo que pasa es que muchas veces las personas asumen que nada les va a pasar, pero sí es muy importante tener esa información a mano, porque la verdad es que uno nunca sabe. En aviación es prohibido asumir. Eso es correcto. En su próximo vuelo, escuche las instrucciones de los tripulantes de cabina. No queda de más. Eso se llama seguridad de vuelo. Vamos a una escala técnica y regresamos con todos ustedes. Nármer Jiménez, también tripulante de cabina, nos acompaña hoy aquí en el programa. Nármer, bienvenido al aire con CapiFly. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Es un placer estar acá. Gracias a usted, Nármer. Cuénteme, Nármer, ¿qué lo enamora de la aviación? ¿Por qué decide ejercer esta linda profesión de tripulante de cabina? Gracias, Gustavo. Pues recuerdo como si fuera ayer, cuando tenía nueve años, regresábamos con mi familia de un paseo en la playa y mi papá decidió parar en la malla del aeropuerto, como se hace típicamente y actualmente cuando tienen muchas personas haciéndolo. Y me bajé del carro, me guindé de la malla y había un 767, que es un avión muy grande, esperando para despegar. En ese momento venían DC-10 aterrizando. Para las personas que no conocen al respecto, pues son aviones muy grandes, muy imponentes. Desde ese momento fue una fascinación instantánea y fue un momento que me marcó para todo el resto de la vida. Recuerdo que mi mamá me preguntó que si a mí me gustaría pilotear o no de los aviones que estábamos viendo y yo le dije, no, yo quiero ir con los pasajeros. Desde ese momento no hubo vuelta atrás y completamente apasionado por la aviación hasta el día de hoy. Relaciones públicas en la cabina de los pasajeros. Correcto. Excelente. Estas pasiones normalmente vienen desde niños. Desde niños empezamos a querer hacer algo y gracias a Dios en algún momento lo podemos llegar a alcanzar. Nármel, ahora no estás como tripulante de cabina, pero también tu trabajo está inmerso en la aeronáutica. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de quedarte en la aeronáutica, no necesariamente en la cabina de los pasajeros, sino bien en otro trabajo relevante también? Gustavo, me considero un experto en la aviación. Conozco mucho, leo mucho, me informo mucho y para mí no fue una decisión, fue algo natural el continuar en la aviación. Tuve la suerte, gracias a Dios, de que se me abrieron puertas muy importantes para mí y pues continúo en la aviación y me considero muy bueno en lo que hago y continúo en la aviación. Excelente, excelente. Próximamente vamos a una escala técnica y regresamos con dos expertos tripulantes de cabina. Ya volvemos. Tripulación, prepárense para el despegue. Capitán, cabina lista para el despegue. Hoy me acompañan dos experimentados tripulantes de cabina, con quienes compartiremos emergencias que se han dado en la aeronáutica. Por ejemplo, hablaremos del accidente en el río Hudson, donde hubo muchísimos sobrevivientes. Bienvenidos al aire con CapiFly. Gracias, Gustavo. Me gustaría que ustedes le comenten a la audiencia lo relevante que fue los tripulantes o que fueron los tripulantes de cabina en ese accidente que mencioné anteriormente, ya que fueron una parte fundamental para que hubieran, y no sobrevivientes, supervivientes, porque en un accidente aéreo definitivamente la gente que sobrevive se convierte en supervivientes. Así es. Bueno, la tripulación de cabina, al igual que los pilotos, tenemos que tener siempre conciencia situacional en todo momento. Todo momento es crítico, sobre todo cuando usted ya sabe que va para una emergencia. Entonces, eso fue lo que ayudó a que la tripulación actuara rápido y empezara la evacuación. Me imagino que obviamente la preparación de ellos, igual que la de ustedes, había sido una muy buena preparación para que pudieran evacuar la aeronave en tan poco tiempo y salvarse tantas vidas humanas. Claro, el entrenamiento que se recibe anualmente, que es regulado por regulaciones internacionales, valga la redundancia, es de suma importancia. En este caso, pues, los tripulantes de cabina en un amarizaje, los procedimientos son diferentes, ¿verdad? El fabricante del avión tiene cierto tiempo en el cual el avión va a flotar. Ellos sacaron ventaja de todo esto y, bueno, hicieron un acto heroico que fue conocido a nivel mundial, ¿verdad? Muchas veces, y lo mencionaba al inicio del programa, los pasajeros consideran que los tripulantes de cabina o comisarios de vuelo, que también son conocidos ustedes con ese nombre, están ahí para atenderlos a ellos, llevarles una bebida o una comida y no profundizan en el entrenamiento y en la cantidad de estudio que tienen que tener ustedes para poder ocupar ese puesto. ¿Qué nos puede conversar acerca de eso? Bueno, todo entrenamiento inicial del tripulante de cabina es casi militar, se puede decir. Bueno, tenemos que ver cualquier cantidad de tipos de emergencias que involucran amarizajes, aterrizajes, súbitos, fuegos, despresurizaciones, porque nosotros somos los que tenemos que estar atentos a cada momento de vuelo. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, gracias a Dios no se da mucho, pero mejor que estemos preparados y ya con ese entrenamiento es cuando entramos en acción e instruimos a los pasajeros de la emergencia. Claro, en este programa ya lo hemos dicho más de una vez, que la aviación es el transporte más seguro del mundo, sin embargo, desde un punto de vista positivo, pongo este accidente como ejemplo, porque hubo muchos sobrevivientes, pero tenemos que destacar el trabajo que hicieron los tripulantes de cabina en ese momento. Es importante que el público sepa que los tripulantes de cabina tienen que cumplir con rasgos físicos, aptitudes psicológicas, exámenes físicos psicométricos, audiometrías, y agudeza visual que nos ayudan a estar atentos y aptos para llevar a cabo una evacuación o cualquier emergencia que requiera de nuestras aptitudes y conocimientos. Por supuesto, vamos a una escala técnica y regresamos con todos ustedes, donde les conversaremos por qué los pasajeros no van con paracaídas a bordo. Ya volvemos. Estamos de nuevo al aire con CapiFly y le preguntamos a los tripulantes de cabina, ¿por qué no se portan paracaídas en los aviones comerciales? ¿Por qué no hay esa facilidad si hubiera una emergencia en la aeronave? Bueno, es importante recalcarle a las personas que un avión comercial vuela a una velocidad de más de 400 nudos, haciendo la transición a kilómetros vendría siendo más de 720 kilómetros por hora. A esas velocidades, pues, nadie es apto para saltar desde un avión, ¿verdad? Los aviones también están presurizados debido a la altitud que tiene un avión. Se puede decir que un avión vuela a 35 mil pies, que vienen siendo alrededor de 11 kilómetros, ¿verdad? Entonces, los aviones son presurizados para crear una atmósfera apta para el ser humano, ¿verdad? Las velocidades, las puertas del avión no se van a abrir a tal altitud, la velocidad. Acordiamos también que los paracaidistas tienen un entrenamiento, ¿verdad? Claro. No es cualquier persona que puede saltar de un avión. También hay que tomar en cuenta que los pasajeros, entre ellos hay personas, adultos mayores, hay niños. O sea, sería un caos para ustedes explicarle a los pasajeros cómo deben de saltar desde un avión en un paracaídas. Por lo tanto, no sería muy práctico llevar paracaídas a bordo. Sí, no, Gustavo. Para nada. Habría que... No, es que no es... Es descabellada la idea. Es descabellada la idea. Sí, sí, no es como una opción. Ok. Ahora bien, sí llevamos salvavidas a bordo. Llevamos salvavidas a bordo por aquello de que en algún momento, y volviendo al tema que iniciamos, haya, tiene que haber un acuatizaje o debe de practicarse un acuatizaje, y cada persona lleva su chaleco salvavidas. ¿Es así? Correcto. Ok. El procedimiento para utilizar el chaleco salvavidas también tienen que explicarlo ustedes cuando hacen el briefing antes del despegue. Con ese briefing es suficiente para que las personas puedan maniobrar si hubiese algún ditching o algún aterrizaje en el agua, acuatizaje más bien. Sí, por supuesto, y de todas maneras se les da la demostración ya sea por video o demostración física, aparte de la tripulación, y si no, en el asiento de al frente tiene una tarjeta de seguridad donde las instrucciones son muy claras y además es un dispositivo muy sencillo de utilizar. Como seres humanos estamos a bordo de una aeronave y podemos tener una dolencia en la cabina de los pasajeros. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún vuelo donde algún pasajero haya presentado algún problema de salud o algo más allá? Sí, por supuesto, es algo muy cotidiano, puede pasar en cualquier momento, pero sí es algo muy común, es más común de lo que la gente se imagina. ¿Y qué es lo más trágico que les ha pasado con algún pasajero? Bueno, yo recuerdo en un vuelo de Nueva York a San Salvador que falleció un pasajero, yo era el jefe de la cabina y fue una situación bastante difícil. Aplicamos los procedimientos establecidos, pero no se pudo hacer nada por este señor. Ya estábamos próximos al aterrizaje en San Salvador y pues no, seguí los procedimientos que tenemos establecidos y después tuvimos que rendir cuentas a la medicatura forense de El Salvador, el capitán y mi persona. Claro. Y sí, es difícil. Mayden, cuéntenos algunos de los procedimientos cuando se da una situación tan lamentable como esta. Lo primero que tiene que hacer es llamar a un médico a bordo, ¿por qué? Porque solamente un médico puede administrar medicamentos y si hubiera una situación tan trágica como la de Nármen, bueno, que a mí también me ha pasado que hay un fallecimiento, únicamente un médico es el que puede declarar a una persona fallecida. Si no hay un médico a bordo, hay otro protocolo a seguir para darle procedimientos de RCP, de desfibrilación automática, todo está por escrito, ya su apelito habla. Claro, claro. Pero sí tenemos todo un protocolo, todo un procedimiento que se sigue al pie de la letra y al final lo que queda son rendir cuentas nada más. También contamos con botiquines, botellas de oxígeno, diferentes tipos de instrumentos que nos ayudan y nos facilitan pues brindar atención médica de primeros auxilios a un pasajero que lo necesitara. Supongamos que hay médico a bordo y que declara el pasajero fallecido, me imagino que a nivel de los otros pasajeros también debe haber bastante tensión en la cabina. Sí, claro. Ok, ustedes son los llamados a tratar de calmar los ánimos en ese caso. Correcto. Sí. Ok, una vez que el médico declaró el pasajero fallecido, ¿se debe de continuar el vuelo hasta su destino o se debe de aterrizar en un destino cercano? Es muy relativo, porque esa es una decisión del capitán. Sin embargo, no es como una decisión que él tome solo, sino que él también tiene un procedimiento. Él tiene que llamar a operaciones de la aerolínea, tiene que coordinar con la aerolínea para ver si se continúa el vuelo o si hay que aterrizar de emergencia. Es como relativo, depende mucho de la situación y de lo que negocien ellos. Ok. Cuando las personas quieren estudiar y hacerse tripulantes de cabina, al principio, como uno normalmente el ser humano piensa en las cosas lindas que tienen las profesiones, entonces se hacen una idea de los viajes, de estar visitando diferentes países, diferentes lugares, conocer hoteles, y se vuelve fantástica la idea. Pero en algún momento me imagino que llega a hacerse rutina y llega a hacerse, inclusive separa un poco al tripulante de cabina con la familia por los horarios que tienen. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Porque ya tomaron la decisión de estar en este campo. Pues lo es Gustavo, es un trabajo muy bonito, muy gratificante. Personalmente le puedo decir que conozco, he estado en cuatro continentes, he estado en Asia, África, Europa y casi que todo el continente americano. Y sí, lo separa uno de la familia. Es difícil a veces pasar una Navidad lejos de la familia, año nuevo, cumpleaños de algún familiar, inclusive el cumpleaños propio. Pero por otro lado es gratificante también poder conocer tantas culturas, inclusive Madeleine lo sabe, nosotros somos sociólogos básicamente, no universitarios, pero uno llega a conocer todas las culturas de todos los países, usted le agarra el acento a cualquier persona en segundos, usted ya sabe cómo va a actuar una persona, cómo va a actuar otra, las nacionalidades se diferencian de una forma muy rápida al ser nosotros tripulantes y tener tantos años de experiencia. De todas maneras, como en cualquier otra profesión de la aviación, sea un piloto, sea un controlador aéreo, ya desde el principio uno está consciente en qué se está metiendo. Entonces, yo ya sé que voy a ser tripulante, yo ya sé qué cosas voy a sacrificar. Y también es muy difícil cuando se tienen hijos, para mamás, para papás, solteros, o sea, pero ya cuando usted tiene conciencia de que ya se sabe lo que está metiendo, es como un poco más fácil de lidiar con eso. Además se compensa de otra manera. Claro, hoy en día y después de la situación del 911 en Nueva York, las condiciones en que debe de comportarse un pasajero han cambiado abismalmente. Antes era más jocosa la situación, se podían dar bromas, había un ambiente diferente. Obviamente, y por la tragedia que embargó a ese país en el pasado, hoy ya no se puede decir, por ejemplo, un pasajero debe de tener mucho cuidado, inclusive con el léxico que utiliza, porque en una broma dice que porta un explosivo y eso va a ser un delito federal. ¿Han tenido alguna experiencia o nos podrían comentar algo al respecto? Pues, Gustavo, yo recuerdo que el 11 de septiembre del 2001, yo estaba regresando a Costa Rica de un vuelo de Santiago de Chile. Hicimos la escala y se estaban dando los atentados en ese momento. Ese día el vuelo salió demorado alrededor de dos horas y se le informó a los pasajeros, ¿verdad? Cuando ellos descendieron del avión, vieron las noticias, entonces la gente pues venía un poco nerviosa. O sea, pero sí, los pasajeros hoy en día tienen que ser más cautelosos y aparte de eso hay más información al respecto, ¿verdad? Ya la gente sabe qué puede empacar o qué no pueden empacar y la gente pues conoce un poco más al respecto. Maidlin, usted como mujer a bordo de la cabina de los pilotos, ¿ha experimentado algunos piropos que no necesariamente hayan sido los más apropiados? Sí, por supuesto. Una vez un pasajero me gritó una vulgaridad, estaba completamente ebrio. Yo no sé cómo subió, la verdad, porque yo estaba abordando atrás. ¿Pudo disimular cuando abordó probablemente? Sí, seguramente, pero ya en el momento sí me dijo una vulgaridad y me tocó, de hecho. Ok, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? Va para abajo de una vez. Ok. Hay que, digamos, uno tiene que... Hay un protocolo, me imagino. Por supuesto, y hay que tener mucho autocontrol también porque, digamos, en la calle puede pasar otra cosa, darle una cachetada, por ejemplo. Usted sabe que como tripulante, no. Por supuesto. Así que usted diga que uno tiene derecho y todo, pero no, hay que tener ecuanimidad. Claro. No fue necesario hacer mucho, nada más se le informó al capitán y él no tuvo ninguna duda ni ningún temor en bajarlo. O sea, ese señor, por haber dicho lo que no tenía que decir, tuvo que quedarse en tierra y no pudo volar. No pudo volar y no pudo volar en la aerolínea. Ok, le prohíben en la aerolínea uno, o sea, le prohíben volver a volar. Por lo menos en la que yo trabajé, sí. Ok. Existe la lista negra. Claro, es una política de la aerolínea. La famosa lista negra existe. Muchas aerolíneas manejan las famosas listas negras que sí existen. Pasajeros con malas conductas reportadas por tripulantes, inclusive por el personal del aeropuerto, ¿verdad? Las aerolíneas manejan listas negras con el nombre de cierta persona y esa persona no puede comprar un boleto en línea a su nombre. No tenemos la menor duda que muchos pasajeros toman unos traguitos para estar más tranquilos en el vuelo, pero también sabemos que muchos pasajeros se exceden de esos traguitos. ¿Cuál es la forma que ustedes vean, vayan teniendo un termómetro ahí para saber en qué momento ya se está calentando el ánimo del pasajero por la ingesta del alcohol? ¿Y cómo le dicen ya no más? ¿Qué metodología utilizan para decírselo de la mejor manera? Yo creo que la experiencia, ¿verdad? A lo largo de los años uno va notando los cambios físicos. Se recomienda no ingerir licor a bordo, ¿verdad? Por la altitud, la presurización, los viajes tan largos, las madrugadas, las trasnochadas. Las personas no reaccionan de la misma forma que lo harían estando en tierra. Bueno, lo recomiendan, pero hay licor en la cabina de los pasajeros. Se ofrece licor complementario. Sí, entonces, bueno, es una recomendación, pero es un poquito ambiguo porque también, inclusive hasta lo venden el licor. Entonces, podría algún pasajero decir en algún momento, bueno, pero usted me vendió el licor y ahora no quiere que esté mareado. Sí, pero uno le aclara que existen leyes y regulaciones y, digamos, si usted tiene una conducta inapropiada que vaya en contra con la ley, pues es la ley. O sea, está quebrantando la ley. Claro. Nada más se le informa y se le pide que, por favor, que ya... Entiendo. ¿Hay alguna cantidad, por ejemplo, de cervezas o de tragos máxima que se pueda vender o obsequiar en las líneas aéreas que obsequian el licor a un pasajero o no está estipulado eso? Bueno, algunas lo tienen, otras no. Otras confían en el criterio de sus tripulantes, los cuales están bien entrenados, ¿verdad? Para medir la cantidad de licor que se le está brindando a un pasajero. Vamos a aterrizar. Altamente agradecido por la visita de ustedes. No, se las gracias. Y esta es su casa. Los espero de nuevo. Muchas gracias. En este programa les dijimos cuál es la importancia de los tripulantes de cabina. Que nada ni nadie le quite la paz y la felicidad. Eso es suyo. Solo suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!